¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches mis queridos lorchos de este país hermoso y pujante que tiene el récord mundial de expresidentes presos e investigados por corruptos y justamente uno de ellos, Martín Vizcarra, el bebito fiu-fiu que le hacía probar su pionono azulí ha sumado una perla más a su largo rosario de denuncias La Procuraduría está pidiendo que pague una indemnización provisional de casi 600.000 mangos por el caso Richard Swing y ahora va a tener que meter la mano al bolsillo para pagar lo que le pide la Fiscalía Como se recuerda, Richard Swing fue contratado en el Ministerio de Cultura cuando el reptil era presidente de la República y recibió consultorías hasta por 175.000 mangos sin estar preparado para brindar esos servicios En ese entonces el popular Richard Swing se creía el pepilín del Papa y entraba a Palacio como cuevita a las discotecas matine, verbo y noche Franco, cuando terminen las investigaciones se sabrá por qué Richie tenía a Vizcarra agarrado de los huesos ¡De los huesos! ¡Ah! ¡Oh, joden, carajo! ¡Ay, doctor! Yo también me pregunto por qué Richie Swing tenía tanto poder No creo que solo haya sido por ser un buen... muchacho Así es mi querido caviarín Yo tampoco creo que solo haya sido por ser un buen muchacho Porque tú no tienes ningún poder y eres un buen... chico ¡Hola, camotillo! Te habla Martín, tu bebito fiu-fiu Caramelo de chocolate Empápame así ¡Hola, Martín! ¡Platanazo! Oye, de lo que estás empapado es de denuncias Ahora vas a tener que pagar casi 600.000 soles por tu yunta ¡Ritchie Swing! ¡Eso es un abuso, camotillo! Se me acusa de tráfico de influencias Y yo no tengo nada que ver con el tráfico ¿Acaso soy policía de tránsito? Pero no me vas a negar que es muy sospechoso El poder que tenía Richie en tu gobierno Para nada, camotillo Es mi amigo Y solo iba a Palacio a visitarme Y a hacerme un mameluco ¿Cómo? ¿Para hacerte un mameluco? ¡Claro! Richie es polifacético Y como también es costurero Me hacía los mamelucos Con los que iba a visitar Los poblados lejanos del país Oye, cambiando de tema ¿Has salido criticando a Dina en tu TikTok? Es que es una copiona, camotillo Como yo salí con mi pijama de Mickey Ella salió con su pijama de los Simpsons Y como yo me puse vacunas chinas Ella se fue de viaje a China Te apuesto Que si salgo a almorzar con Fosati Ella es capaz de salir a bailar con el viejo Realmente Esa mujer me llega al pinchi ¿Al pinchi? Eh, que extraño A mi Zuli pinchi Zuli Ven para que me enrolles El pionono Chao, camotillo Chao, Martín Esperamos pues que la justicia haga su trabajo De manera imparcial Y si alguno o varios de tus anticuchos Se comprueban Tendrás que ir a Barbadillo Con el Prozor y Toledo Y ahí sí Podrás dormir feliz Con tu pijama de Mickey Mouse Porque los tres Son unos tremendos pericotes Y ya sabes Si tienes un problema difícil o sencillo Aunque venga de la hoja y el martillo O de cualquier otro caviarillo Vota por tu caudillo Camotillo al tinderillo ¡Suscríbete al canal!